¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, vamos a hablar un poquito de economía. Tengo 35 minutos y me voy a tomar un poquito más, pero no importa. Vamos a hablar. La presentación de economía me va a permitir, porque yo quiero verlos un poquito más. Bueno, la presentación va a ser básicamente, vamos a hablar un poquito de la situación internacional. Quiero hacer un pequeño panorama. Después de la situación argentina y ver cómo estamos. Y después qué es lo que puede pasar. Siempre saben ustedes que el economista es la persona que explica muy bien por qué no pasó lo que dijo que iba a pasar. Lo cual para nosotros es un buen curro, porque decimos que es lo que va a pasar, después no sabemos si pasa, pero venimos de nuevo y explicamos muy bien por qué no pasó. Y Argentina, por supuesto, tratar de entender lo que va a pasar en Argentina siempre es un desafío doble, no es poca cosa. Solamente los politólogos tienen un poquito más de complejidad que nosotros. Vamos a hablar un poquito de la economía argentina. Situación internacional. Estos datos que yo tomé son de la revista The Economist. Ustedes los pueden ver ahí. En los cuales, lo que me da básicamente algunos países seleccionados, me dice cuánto es el crecimiento que tenía en el último trimestre del 2011, cuál es el crecimiento esperado del 2012. ¿Se puede poner la presentación acá, chicos, en este monitor? Porque así lo ve también. Miren lo interesante, que si uno mira Europa, Alemania que venía creciendo 1,5 va al 0,8, Francia de 1,4 a 0,2, España de 0,3 a menos 1,6, Italia de menos 0,4 a menos 2 y Grecia de menos 7,5 este año estaría en tan solo menos 7,1. Pobre Grecia, más que la cuna de la civilización, es el cementerio últimamente. Si uno mira Europa, uno dice realmente la situación del año 2012 es terrible. Pero si salimos de Europa, Estados Unidos de 1,6 crecería 2,1, Japón que tuvo un pésimo 2011 con el tsunami y todo lo demás, crecería 2,3, China en lugar de 8,9 crecería 8,2, India estaría creciendo cerca del 7, Brasil por arriba del 2 y Rusia 3,7. Es decir, que si uno mira estos datos, una pregunta es, ¿hay crisis internacional? La primera economía en el mundo va a estar mejor, la segunda por arriba del 8, la tercera crecería este año, la cuarta sigue creciendo, la sexta crecería, la novena crecería, la decimotercera crecería. Y la que no crecería y decrecería mucho sería la 42. Entonces cuando uno mira esos datos, en realidad lo que ve es que no hay crisis internacional. Y no hay. Si no, ¿cómo se explicaría una crisis internacional y el barril de petróleo hoy cierra a 97 dólares el WTI y a 114 dólares el Brent? O como hay una crisis internacional, saquemos la sequía, un precio de la soja 500. ¿Y por qué? Cuando hubo crisis internacional que fue en el 2009, el precio del petróleo llegó a 60. Y la soja, no se la voy a decir a ustedes, 272. Y no hay crisis internacional, hay crisis europea. Y es más, les voy a contar algo, va a durar muchos años la crisis europea. Porque hay un problema estructural. Europa es una sociedad con gente adulta mayor. Por no decir viejitos. Por lo tanto es una sociedad que de hecho la propia Alemania, que en el año 2006 tenía 82,1 millones de habitantes, el año pasado terminó con 80,8. 1.300.000 habitantes menos. ¿Qué pasó? ¿Tiene una peste? ¿Tiene algo? No, le dice llanamente, nacen menos de los que mueren. Y la proyección da que en el 2050 tendría 66 millones de habitantes Alemania. 15 millones menos que ahora, a menos que cambien sus hábitos reproductivos o los griegos migren masivamente a Alemania. Pero este es el punto. El mundo ahora se mueve acá. Por eso puse China, India, Brasil y Rusia básicamente. Son los BRICS. El año pasado el 70% del crecimiento mundial lo explicaron estos cuatro países. ¿Escucharon? Del 70%, lo que creció el mundo, el 70% lo explicaron estos cuatro países. Es decir, ya no importa lo que crezca o no crezca los países desarrollados. Y eso es lo interesante que cambió en el último año. En los últimos años. Sobre todo en los últimos 10. Es decir, que los países desarrollados no crecen ni el mundo igual crece. China en el año 2006 tenía un PBI más chico que el de Alemania. Eran 2.9 billones contra 2.7 billones. Alemania 2.9, China 2.7. El año pasado Alemania cerró con 3.2 billones de PBI. China 6.4. Es decir, China era más chica que Alemania en el 2006 y es el doble del tamaño de la economía alemana en el 2011. Y la economía alemana es la cuarta más grande del mundo. De eso estamos hablando. Estamos hablando de un país que crece de una manera impresionante y que en el 2021 va a ser casi tan grande como Estados Unidos. Y India, que es el otro que está creciendo, y crece al 7%. India en el 2006 tenía 1.160 millones de habitantes y el año pasado terminó con 1.240 millones de habitantes. Es decir, 80 millones de habitantes más. Es decir, una Alemania más en solamente 6 años. Entonces muchos me dicen, bueno, mirá Europa. ¿Y qué pasa con Europa? No, Europa no crece. Es más, Europa no va a crecer. Europa era el 25% del PBI mundial en el 2008. Hoy es el 21%. Y en el 2020 se espera que sea el 17% del PBI mundial. O menos. Europa ya no es relevante para el mundo. No las empresas europeas, que son dos cosas muy distintas. Y el efecto lo da Peugeot. Peugeot está cerrando su fábrica en Francia mientras se está abriendo. Una nueva en China, una nueva en Brasil y una nueva en India. El continente que más creció este año, que más creció el año pasado, fue Asia. El segundo fue África. Y el tercero América del Sur. Y este año posiblemente crezca más África que Asia. Obviamente, de este nivel África. Pero como tasa de crecimiento... Y el mundo cambió. Y el mundo cambió tanto, que estos, que son aparte un montón de habitantes... Entonces, vamos a geografía. ¿Cuál es el continente más importante del mundo? Asia. ¿Cuál es el continente más poblado del mundo? Asia. ¿Es el más grande? ¿Es el más habitado? ¿El que tiene la mayor cantidad de recursos naturales del mundo es? Asia. ¿Por dónde pasa el futuro económico del mundo? Asia. Y es interesante, porque en realidad... Siempre fue en Asia donde pasaba lo importante económicamente. Excepto estos últimos 200 años. Cuando Marco Polo, ¿se acuerdan? Fue hasta... ¿No? Tomó una ruta argentina, por lo que tardó en ir y volver, ¿no? Más o menos. Es muy interesante. El otro día estuve en la 14, donde vi la inauguración de la Presidente. Te movés 40 kilómetros para atrás de Nueva York, pasaste a Liberia. Pero lo interesante de esto es que cuando Marco Polo volvió, ¿con qué volvió? De China. A ver si se acuerdan. Nunca pensaron que iba a hablar de economía argentina y estaba hablando de China, ¿no? Pero... Spaghetti. Papel. Pólvora. Seda. Especies. Es decir, civilización. Y esto es lo interesante. Asia está volviendo a recuperar lo que era. Y Asia está en ese camino. ¿Y cómo nos viene a nosotros como argentinos? Espectaculares. Porque Argentina es el noveno país más grande en extensión territorial del mundo. El 42 en población. Y como nos queremos mucho, el 75% de nosotros está en el 2% del territorio. Sin subtes, pero todos juntos. Sumás Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, 75% de la población, 2% del territorio. Es decir, que nos quedan millones de hectáreas para sembrar. Y esta gente lo que está haciendo es comiendo. Que antes no comían. ¿No comían qué? ¿Qué ahora comen? Carne. Acá carne de vaca no vendan. No es un buen negocio venderle a India carne de vaca. Estamos complicados. Pero te digo, tampoco come carne de vaca china. ¿Come qué? Carne de cerdo. ¿Cuántos cerdos tiene China? ¿Se preguntaron cuántos cerdos tiene China? No tanto. Me gusta cuando hay un argentino bien exagerado. 750 millones. Lo cual ya es un pedazo. Y 4.200 millones de pollos. ¿Que comen qué? Soja. Y que cada vez siga creciendo más. Porque la clase media, mucho habla de la clase media de China, pero la clase media de India, la clase media de Brasil, la clase media de Rusia, la clase media de Perú, la clase media de Colombia, que está naciendo, que está surgiendo, es muchísima. Pero en los últimos 10 años tiene 9 millones menos de pobres.